Vamos a dar paso a un vídeo, una pieza que nos han preparado las compañeras sobre la que la red feminista que ha tenido lugar hoy en la cuesta de Moyano con Atocha, que convocaba CGT, y vamos a ver esas imágenes en directo. Las mujeres de la CGT nos hemos unido en una red con el resto de mujeres del mundo, como los de Rojagua, en México, en Palestina, que están poniendo en valor el recuperar la tradición natural y todo el conocimiento que tenemos las mujeres y toda la potencia y lucha para la transformación social. Nosotras no solo exigimos que se cumplan las leyes y que se nos reconozcan los mismos derechos que a los hombres, queremos hacer una transformación de la sociedad hacia un mundo que sea más justo, aboliendo el capitalismo y el patriarcado que los sustenta. ¡Luego de brujas! ¡Guerra y escobros! ¡Cuando te enredas con mujeres en vez de ríos! ¡Somos condenadas por asesinatos! ¡Se condena un aborto! ¡Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre! ¡Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos! ¡Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar! ¡Noble burbuja, guerra y escombros! ¡Cuando te enredas con mujeres estarás en líos! ¡Maldecimos tu imperio para poder hacerlo caer! ¡Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas! ¡Pasa la palabra de Ana!